Para nadie es un secreto que la Zonal de Pavón y la Encarnación sufrieron varios años a causa del conflicto armado y deben ser reparadas por el Estado. ¿Qué mejor forma de hacerlo que aportando a la salud, derecho o constitucional de todo colombiano? Sí, claro, específicamente por ejemplo en Encarnación tenemos procesos no solamente de retorno sino también de reparación colectiva y esto obviamente pues llega a las comunidades en un buen momento donde hay todo un trabajo con ellas, de digamos trabajo psicosocial, ahora se complementa con esta dotación para el puesto de salud, esto va a facilitar que el hospital pueda hacer sus jornadas allá digamos o sus brigadas, se suma también a la inversión que se ha hecho en otros proyectos productivos y en otros programas. Son indiscutibles los beneficios que recibirán estas comunidades en salud a través de los centros de atención quienes ahora tendrán más herramientas para salvaguardar vidas. Esos equipos definitivamente se nos quedan aquí con nosotros, obviamente lo que es el tema de camillas, de dotación, de diagnósticos y se traslada directamente a los puestos y queda una constancia pues de su utilización en los puestos. Este aporte se logra gracias al compromiso y la unión de entidades territoriales responsables de velar por el bienestar de estas poblaciones vulnerables. Ya están prestando el servicio a la comunidad, ese es nuestro deber como administración municipal de que todos los recursos del municipio pero también recursos exógenos que lleguen de otras entidades inmediatamente lleguen al hospital, se ejecute y esos elementos o esos utensilios sean puestos de inmediato al servicio de la comunidad.